...hombres de UL en muchas ocasiones, ahí se come todo el botín de Raciel y él, pero de la fortaleza y con ese antebrazazo le da un estate quieto a este halcón junior, Juan Maldá, dame el dato Claro que sí, pues el primer halcón también fue internacional, luchando en Canadá, en los Estados Unidos y toda esa trayectoria se le ha heredado a este joven Ahí está, gracias Juan, como siempre, el hombre del dato importante, del dato concreto, inteligente el dato luchístico siempre preciso, y ahí está el hijo del siglo haciendo de las suyas con Pegaso lo lleva a la esquina del dolor, pero lo recibe con patadas y lo deposita Ahí yo creo que sí, uno, dos, uaja, yo pensé que se finiquitaba esta lucha sin embargo, este Pegaso sacó fuerzas de flaqueza y evitó que le contaran el número 3 Ahí el hijo del siglo lo persigue, trata, pero ve el vuelo sensacional de este halcón junior de la cuesta Así es, ¿y qué es lo que quiere hacer el... ¿Qué plancha? Una plancha impresionante Y otra cosa, viene una tremenda tijera para sacarlo Fly Robin Fly, Fly Robin Fly, cómo no ¡Toma suicida! El misil humano acaba de salir el hombre bala de una manera sensacional Y ahí tenemos a Pegaso planchando al Maestro Virus Sin embargo, la fortaleza del Maestro Virus lo rebota y se lo está llevando uno, dos Ya están exhaustos Carlita de la Cuesta, pero la verdad, todavía tienen fortaleza para tratar de realizar su mejor esfuerzo Así es, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este! Esta forma de castigar del Maestro Virus única El Pegaso no puede más Y el Maestro Virus se levanta con los brazos en alto Dice, ya les gané Y les gané bien No, hombre, qué manera, qué fortaleza Cómo revierte las llaves el Maestro Virus Para que los rudos se lleven la victoria A pesar de que Raciel recibió castigo El hijo del sismo igual Pero los técnicos también se llevaron con estas bellezas Una felpa por parte de estos malos Y el tigre hispano levantando las manos Diciendo al Maestro Virus Somos los mejores El público, como siempre, disfrutando de la mejor lucha libre del mundo La belleza nunca puede faltar aquí en esta catedral Y está diciendo, mira, ahí nos estamos viendo en la pantalla de Cadena 3 Ahí queda Raciel exhausto Porque la verdad fue una lucha de poder a poder Ahí las bellezas nos acompañan de Australia De Japón, de China, de los Estados Unidos Ahí tenemos a estas aficionadas también desde Australia Que vienen y están diciendo, mira, ya nos estamos viendo en la pantalla Que todo México nos vea por Cadena 3 Y ahora vamos, Carlita, con el Chabelote Todo lo contrario Ahí está el Chabelón y toda la banda ¿Ya viste el Con? Ahí están todos nuestros amigos Un saludo para todos nuestros amigos del Recursorio Sur Carlita de la Cuesta, voy contigo Platícame el recuento de los daños, por favor Ahí está este lanzo espectacular Por parte del Super Alcon Junior La verdad, momento espectacular Cayendo sobre el hijo del signo El tope suicida del hombre Bala Junior Cayendo sobre Raciel Mientras que el maestro vino y quitaba las acciones De manera sorprendente Tal cual es su estilo Único e incomparable Lastimando de manera severa Las extremidades superiores e inferiores de Pegaso Que pedía piedad Gerardo Mendoza Ve nada más como hace la cara De que ya no aguanta el Pegaso El maestro Virus Le acomoda este castigo impresionante Y ahí levantando los brazos Precisamente el tiga hispano Y con esta toma sensacional De este staff del Consejo Mundial Nosotros vamos a hacer una pausa No tardamos Recuerden que la mejor lucha libre del mundo Se ve y se vive diferente Solo aquí en ¡Cadena 3! Amigos, cuando regresemos De estos pequeñísimos comerciales Tendremos a las estrellas del Consejo Mundial Como los son Guerrero Maya Que estará acompañado de Delta Y por supuesto Ángel de Oro Estos tres científicos se enfrentarán A una tercera de rudos, rudos, rudísimos Como Misterioso Junior El Rey del Yogurt Por supuesto Tiger de la familia Casas Y además Vangelis Ellos tres van a hacer cera Y pabilo a los científicos Cuando regresemos Aquí donde está la mejor lucha libre del mundo En Cadena 3 Hola, ¿qué tal? Qué gusto, continúe con nosotros Aquí en Cadena 3 A continuación, información importante A la hora Joe Arpaio Sheriff del Condado de Maricopa En Arizona Es un adicto al racismo Aseguró Javier Sicilia Tras la reunión que sostuvo el viernes Con el funcionario Dijo reconocerle una personalidad débil Detrás de su corazón anti-inmigrante Usted no es muy amable con nuestra gente en las cárceles No es muy amable con nuestra gente en las cárceles No es muy amable con nuestra gente en las cárceles No es muy amable con nuestra gente en las cárceles No es muy amable con nuestra gente en las cárceles No es muy amable con nuestra gente en los cárceles No es muy amable con nuestra gente en las cárceles latero la belleza como siempre la belleza mientras que acá en el cuadrilátero estamos viendo este que es el guerrero maya ya este que es el misterioso junio que también viene con todo el rey del yogur el rey del yogur está saliendo por petenera sin embargo inmediatamente trata de reponerse pero no le dan ninguna chance este guerrero vía rafita el maya y al pendiente de las acciones y si ustedes me lo permiten vamos a saludar a todos nuestros amigos del reclusorio oriente que cada ocho días nos ven nos ven allá en el reclusorio oriente y también yo agradecer a la doctora leticia carreño y alternativas médicas hay en vía progresista que iba para tres meses después de la luxación solamente en dos semanas me va a sacar de este problema gracias a la doctora leticia carreño y ahí continuamos maestro sánchez vela con todas estas emociones ven nada más al ángel de oro lo que está realizando sobre el taller va a agarrar ahí y medio turulato y que te pareció de la cuesta regresó muy empoderado de japón el ángel de oro y qué es lo que va a hacer lo que va a hacer el que va a bajar una de guerrero maya ay 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 este puente olímpico que hace con su flecha alemán de parte de la gente ahí está bailando las calmadas el delta maestro sánchez vera se acabó señor así es la primera caída para el bando de los rudos ahí está el rey del yogur el rey del yogur y aquí está el público que está como siempre emocionado y el vangeli celebrando que ha calado la primera caída y el tiger y el público vean nada más el público vean nada más el tiger que está ahí la porra de chabelote ayer con mi con más el saludo para el reclusorio oriente y ve nada más este público sensacional la belleza como nunca presente en esta catedral cada 8 10 nuestras amigas de australia del país de los canguros saludando si ya espera ya te viste ahí en cadena 3 y te van a ver en todo el mundo porque vamos a todo el mundo maestro sánchez vera platiquen usted recuento de los daños y nada más aquí que que abrió la hace este vaga ángel de oro y bueno hasta afuera del cuadrilátero bien que la aplicó y acá delta que cae ahí ante este que era el vangeles con todo mientras que acá también misterioso junior la tenía el guerrero maya ya no lo dejaban mover allá está el puente olímpico ahí rafita el maya haciendo la cuenta de 1 2 3 cadena 3 la belleza vamos a la pausa cadena 3 está como siempre las grandes funciones del consejo mundial no te vayas vamos a un corte yo regreso él siempre piensa en ella ahorita viene marta ahorita la mandamos por un mandado y ella siempre está al pendiente de él es el peor de mis fracasos por esa razón ellos son la pareja perfecta la sobremesa lunes a viernes 5 de la tarde por cadena 3 canal 28 la televisión más abierta que nunca en nuestra ciudad los famosos siempre son noticia por eso en última palabra buscamos la verdad sobre ellos y decimos las cosas como son sin miedos ni límites gustavo adolfo infante espera todos los días a las 11 de la mañana para revelarte la realidad del espectáculo es nuestra ciudad sólo nosotros la entendemos reporte 98.5 tu voz es nuestra voz una empresa de grupo imagen de multimedia y regresa ahí está el Iván y su novia cada ocho días está aquí el Iván no, 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 cada ocho días viene espérame ya no dejaron llegar a la de acá no esperen que lleguen llegarla deje que llegue oigan y tengo un saludo para Tijuana en especial para Edith Luna García de su hijo Johan y su papá Salvador que vinieron de vacaciones a ver la mejor lucha libre del mundo por supuesto la de consejos saludos especiales saludos también para la familia Álvarez Bravo de Álvaro Obregón en especial para El Polvorón y El Cuernito también para Angélica de parte de Lorenzo y de Vilchis allá de Llano Redondo mi querido Sánchez Vera para también fíjate Ramón Corona que es el bohemio del pueblo ay que bueno saludos para todos ellos acá mientras tanto le están dando con todo al Delta bueno es al Tom Maidaca el Tiger contra el Delta el dato lo tiene Juan Manda claro que sí pues el Delta un hombre nacido en Monterrey que es una tierra luchísica 100% fíjate que de ahí nada más era el famoso Blue Demon para qué decir más ay con el nexo más que suficiente Miguel Juanito Maldad y bueno pues está con todo mi querida Cama de la Cuesta qué castigo ay mamacita y el salva hacia la parte ven nada más al Tiger Carlita de la Cuesta donde me vas a invitar mañana domingo 19 de agosto 5 pm arena coalición de la ciudad de México reyes copió ángelino y negro casas contra ángel de oro la máscara y la sombra y el líder del infierno contra el sentinela del espacio la sombra no se lo pierdan y así pasó el gol mira nada más esto fue un gol verdad ahí le va la provincia pero bueno pero eso pero más que gol yo creo que fue un gol pero de campo dios de mi vida el Tiger le dio con todo de la cuesta ahí no se tentó el corazón ve nada más este ángel de oro que como tú dices ahí entre Laguneros te veas eh ahí entre Laguneros te veas para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo Y ahí le da un patín del diablo en la mera chirimoya al Ángel de Oro Este rey del yogur, Maestro Sánchez Vera Con todo le dio y ahí está Otra vez, vámonos a atacar contra el Ángel de Oro Pero el misterioso se me va en banda Y aguas que lo pepena y lo quiere pepena, pero no Y el Ángel de Oro sacó fuerzas de la nada Carla de la Cuesta Y lo derriba Vangelis de manera sorprendente Le puso un estate quieto a Ángel de Oro Porque anda muy crecidito, ya también que le baje Y ahí viene este integrante tremendo de la familia Casas ¿Por qué me ves así, Gerardo Mendoza? Deja de echarme tus miradas, asesinas, me espantas ¡Ay, no le quites la tapa! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Porque te descalifica, no, Tiger Ve nada más ahí a Rafita El Maya Diciéndole Tiger, no lo hagas Porque van a perder la caída Y ya le dejó como murciélago Y otras patadas ahí ¡Aja! Le encajó toda la mota Qué Oribe Peralta, ni qué nada Maestro Sánchez Vera Otra vez ¡No, no, no, no! ¡Agua! ¡Aaah! Ahora sí ya no aguantó De la puesta, esta es una masacre contra Ángel de Oro Una verdadera masacre La verdad impresionante lo que estamos viviendo El guerrero